¡Suscríbete! 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 Yo estoy viendo que a los santeños les gusta el jocorio. Hacen una víspera, una fiesta, una post-fiesta. Todo es fiesta en Los Santos. Este pueblo es así, armónico, colaborador. No nos hemos peleado mucho. Y generalmente Reina La Paz, porque el panameño es un pueblo alegre y festivo. Yo quiero que Don Paquito me haga mi solo para demostrar que no era, y que él estaba haciendo el fake y que estaba sonando, pero no estaba sonando nada. Y que el tamborito era lo que estaba... No, no, no. Yo quiero que haga algo. Con esa cara. Excelente, brother. Cálmense, damas. No es George Clooney. No es Sean Connery. Es Don Elias Castillo. ¿Qué? 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 ¿Cómo estás? Bien, bien. Y con tu presencia mejor. Esa pauta de Luis Eduardo de taller está buena. Me siento, no sé, como con un artista de cine, algo. Mr. Super Sam. Mr. Super Sam. Desde que yo me acuerdo, desde que yo estaba chiquito, ya Elias existía, ¿no? Dios. Un santo que lo pasando páramo con el gobierno. Yo prefiero no pasar páramo, pero bueno, eso es, las circunstancias así lo exigen políticamente. Sí, ¿y qué? Yo estoy como confundida. Pues yo pensé que Juan Díaz era PRD. El abanderado de la Unión de Santeño, en coordinación con Elias Castillo, lo coordina... Como responsable, como orientador del desfile y de la Unión de Santeño, he querido estar aquí un ratito. De la Junta Comunal, lo pone la Junta Comunal. O sea que usted no tiene nada que ver, están poniendo a esos panameñistas en que abanderan. No, yo definitivamente no. ¡Ah! ¿Cómo así? La Unión de Santeño significa que tiene autonomía, tiene decisión propia. Yo no pertenezco a la Unión de Santeño, yo respaldo a la Unión de Santeño, yo los motive a que se organizaran. Usted no dijo que ponganme a esta abanderadora. No, pero ellos tienen libertad, su soberanía. ¡Eso es mentira! ¡Halo! 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 El que quiera venir a disfrutar en una fiesta patriótica, es más, te das cuenta que mañana vamos a tener tarima ya de algunos políticos y de algunas instituciones que quieran llegar a ser políticos. ¿Qué? Yo no me entro, está el Eduardo ya. Sí, el Eduardo. Sí, el Eduardo ya, mucho. Los invito a todos, así como invité hace un momento a la tía Eli, la señora, la tía del Mundial, que me la encontré y le dije que se viniera con nosotros acá. Usted me va a taquillar hasta con la tía del Mundial. Bueno, para que la gente goce, si este es un evento familiar y tenemos que celebrar que están pasando cosas grandes como que vamos para el Mundial. Pero más adelante. Eso, 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 eso.